Ay, calle Güemes, me meto en la French, es un barrio de mi infancia, sin embargo estoy como perdido, necesitando algún dato. Acá hay alguien, disculpame, vos me podrías guiar, estoy medio perdido. Ay, Luz, cómo no te voy a guiar, soy Eli. La mejor guía de turismo de Carlos, va, corre por mi cuenta lo que estoy diciendo. Sí, por favor. Tengo mejores también, como el Pichi Tallar, el Fer Marcheta, pero esos son varones. Y son grandes. Para mí, sí, sí, ahumada, todo eso. Bueno, escúchame una cosa, estoy medio perdido, pero después me orientás, después me orientás. Ahora, ya que estás, charlamos un ratito con distancia social, mirá, a través de las rejas. Sí, por favor. Contame cómo te trata esta situación tan loca, Eli. Bien. Vení un poquito más cerca. Ahí. Ahí estamos bien. Bien. Tratando de acomodarnos, tratando de adaptarnos a todo nivel, a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel institucional. En todos los niveles hubo como un reacomodo, ¿no? A mí me tocó volver a la casa de mis padres. Como dice el tango, a la casita de los viejos. Exactamente. Calle Güemes, qué lindo barrio este. La verdad que sí, acá crecimos, yo y mis hermanos, pero bueno, después cada uno hizo su vida y se fue. ¿Vos sos nacida acá o viniste un poco al poco de tiempo? Yo soy de las introducidas acá. Bueno. Soy santiagueña. No, en serio, buena chacarera entonces. Exacto. Vamos a bailar un día una zamba o una chacarera. Dale, cuando quiera. Algo del rally, de peteco. Lo que quieras. Escuchame una cosita. No me quiero poner, no quiero caer en el bajón, pero te tengo que preguntar. Sí. Tu rubro es, junto con el mío y contando, uno de los más golpeados. Y la verdad que sí, nosotros estamos de reuniones virtuales en este último tiempo y básicamente estamos preparándonos. O sea, al principio, bueno, fue toda una historia, pero después empezamos a ver que entre nosotros podíamos empezar a trabajar con la esperanza de volver, empezar a diagramar circuitos nuevos, trabajando en el protocolo y viendo la posibilidad de reinsertarnos en un nuevo escenario turístico. Cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? Nos referís, yo me refiero a los guías, a mis compañeros. ¿Cómo se llama la...? Colegas. Te estoy diciendo que digas el nombre del grupo, Eli. De la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Genial, que laburan muy bien. Sí. Yo la me había entusiasmado con las charlas que estaban dando, que eran para todo público. Sí, bueno, estamos ahora, tenemos una a las 5 de la tarde, la de la huerta familiar. Cierto. Que estamos haciendo con la gente. Me dijo el Fer Marcheta que tenía clase por Zoom. Exacto, es esa. Todos tenemos clase a las 5 de la tarde. Esa forma parte de las adaptaciones que están teniendo, entonces. Esa es una de las que empezamos a hacer, junto con la gente del aula ambiental y la dirección de medio ambiente de la municipalidad. Sole Lescano es la que nos está dando las clases de huerta familiar. Y con unas licenciadas en psicología estamos haciendo unos talleres de... Son conversatorios para que ellas nos brinden la posibilidad de nosotros tener las herramientas para trabajar este tema del distanciamiento social y este trabajo que tenemos que hacer interno nuestro porque acostumbrados a estar con gente todo el tiempo... En contacto con la gente subiéndose al bondi, bajándose, contándole las cosas. Ahora, es distancia, entonces, bueno, hay que adaptarse. Eso va a ser bravo, ¿no? Va a ser bravo. Entonces estamos trabajando con dos psicólogas que nos están ayudando en el tema ese. Y ya estamos preparando las de la semana próxima y la otra, que tienen que ver específicamente con lo que es... Nosotros hace un año y medio firmamos un acuerdo, sí, es un código de conducta, se llama, con el Ministerio de Turismo de la Nación. Y ese código de conducta nosotros tenemos que cuidar a los niños, niñas y adolescentes en la actividad turística. Entonces, en época de pandemia sabemos que muchas cosas viajan por las redes. Entonces, bueno, entonces nos van a dictar una capacitación desde el Ministerio justamente sobre ese tema. Genial, Eli. Soñemos un rato. Sí. Cierro los ojos. Yo vengo de Santiago del Estero, de la capital, de la madre de ciudades. Vengo a Carlos Paz, me subo a un colectivo donde está el chofer y estás vos. Sí. Y me estás llevando a un lugar de por acá cerca. A ver, ¿qué circuito elegirías? Y lo más cercano que nosotros tenemos aquí es la Vuelta al Dique. ¿Cómo es? A ver, ¿una vuelta al Dique? ¿Salimos por dónde? ¿Por Costa Azul? Salimos y sí. Lo ideal sería recorrer toda la costanera de la ciudad de Carlos Paz, ir pasando por los diferentes barrios, contar del barrio Santa Rita, uno de los barrios tan emblemáticos que tiene la villa, todo lo que es la parte nueva de la costanera nueva, todo lo que tiene que ver con las canchas de deporte, ya que el deporte es algo tan importante para nuestra ciudad. Ahora, tomaríamos la calle Nahuel Huapi y nos vamos. Sí. Mostrás Kiobs, ahí está Kiobs y se mandan por la Batch. Claro, damos la vuelta debajo del puente y tomamos la calle Juan Sebastián Batch. Bien. Empezamos a transitar. ¿La Casa Redonda la están mostrando? No. No, a veces... Hay una frenadita ahí, le mostrá... Acá los chicos de Encuentros mostraron la Casa Redonda, de paso me haces propaganda. Le vamos a hacer propaganda a partir de ahora. Bueno, ¿y después qué? ¿El dique? ¿En el dique se frena? No, no, no. No. Tomamos la calle Batch, contamos parte de lo que es la historia del barrio de Costa Azul y después de eso empezamos a transitar el famoso camino de las 100 curvas. ¿Por qué algunos dicen que eran las 120 curvas? ¿Sabías? Me han retado. Sí, en realidad nosotros sabemos que son 100 desde la salida de la ciudad de Carlos Paz hasta el paredón del dique son 67. Ah, ¿las contaste? Yo las veces que las quise contarme me pierdo en la mitad, pero bueno, 67 curvas. Es hasta el paredón del dique y después desde el paredón del dique a la localidad de La Calera se completan las 100 curvas. Muy bueno. ¿Y vos notás que va gente con los deditos contando las curvas? Sí, normalmente para la 30 y algo se pierden. Se pierden, claro. Por algún motivo se pierden. Lo que pasa es que la vista que nosotros tenemos del lago sobre ese sector es muy linda. Eso te mata, te distrae. Entonces la gente va distraída. Y que vos me decías, ¿por qué no mostramos la casita redonda? Porque nosotros normalmente iniciamos todo el relato de la ciudad de Carlos Paz ahí. Entonces la gente va atenta escuchando lo que vos contás. Porque para cuando nosotros empezamos a transitar ya las curvas empezamos a hablar del recurso hídrico. Entonces por ahí el relato tendría que estar basado en eso o podría ser otro tipo de relato el que hiciéramos. ¿Y pudiste usar poco el puente José Manuel de la Sota? Yo creo que fue una de las primeras que lo conocimos con un grupo de Entre Ríos. Lo habían inaugurado hacía dos días. Nosotros pasamos por el puente. Y bueno, estábamos utilizando mucho el puente porque normalmente viste que la 38 es muy complicada. Tanto para entrar... Divididos tiene una canción que dice el 38 está cargado. Y yo digo que la 38 está también cargada. Sí, es verdad. Y bueno, nosotros normalmente lo usamos o para salir hacia la zona de Punilla o cuando volvemos de la zona de Punilla. Que también tiene una vista muy particular la ciudad y la gente... Bueno, pero sigo siendo el santiagueño. Veo un monolito y te digo, ¿ese es el centro de la república? ¿Cómo que no? Si a mi madre le dijeron eso hace 30 años, te dice el santiagueño. Bueno, eso normalmente dicen los que saben acá, ¿no? Que eso lo decían porque era una cuestión de marketing y era una forma de poder vender un poco más el lugar. Exactamente. Entonces todo el mundo le dice, ese monolito simboliza el centro del país. En realidad, ese monolito no simboliza el centro del país. Cuenta la historia que en ese lugar se iban a poner una estrada de Cristóbal Colón. Que había sido donado por el gobierno... Esa fue una nota exclusiva de encuentros. Don Anselmo Peláez nos lo contó a Piti Bertorello y a mí hace muchísimos años. Viste que mi trabajo y el tuyo se complementan. Sí, se complementan. Ustedes han hecho un trabajo espectacular. Bueno, gracias, gracias. Gracias por felicitarme, pero no vengo a buscar eso. ¿Sabés que vengo? A que me mientas un poquito. A mí me encanta que me mientan. El Fer Marcheta me contó cuál es la que a veces algunos cicerones dicen, esa era la casa de Susana Jiménez, ahí venía Moria. A la gente le encantan las casas de famosos. Sí, me pasó una vez con un grupo de Bahía Blanca que había un señor sentado detrás de la cafetera, ¿viste? En los coches de doble piso. Es el que se toma seis cafés por lo menos, siete. Entonces, bueno, vos estás siempre del otro lado de la cafetera empezando a hablar. Y empecé, dije muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Codo, bienvenidos a Carlos Paz, un placer poder recibirlos. Mi nombre es Eli y el señor empezó. ¿A qué hora vamos a la casa de la Andresina? Mira, me descolocó porque yo la verdad que me hubiera esperado cualquier cosa menos la Andresina. No, le digo, no vamos a pasar por la casa de la Andresina. Yo compré el viaje y a mí me dijeron que acá nos iban a traer a la casa de la Andresina. Entonces yo buscando al coordinador, como diciendo, ¿qué le dijeron? Entonces me dice, vos decíle que sí. No, le digo, ¿cómo le voy a decir que sí? Me dice, vos cualquier casa que veas linda le decís que es la casa de la Andresina. Claro, es una mentirita piadosa. Sí, dije, ¿cómo le van a mentir así? A mí en Angra dos Reyes me mostraron la casa de Yuya y yo me la creí. Después la segunda vez, dije, ¿esa es la casa de Yuya? Eso era muy mal de los días. No, me dijeron, ¿qué va a ser la casa de Yuya? Me dijeron, nada que ver. Bueno, Eli, se me pasan los fideos. Yo dejé los fideos al agua. Vamos a hacer una cosa, me vengo otro día y terminamos la vuelta al lago y me contás de otra. Sí, porque nos quedamos en la plaza. Sí, nos quedamos en la plaza federal. Pero bueno, ya te saqué mucho y aparte tenés clase por Zoom ahora. Así que. Tenemos todos clases por Zoom. Gracias. Bueno, al final no me orientaste, sigo buscando por acá, por la calle Güemes. No, voy a buscar, estoy buscando, no te puedo contar. Chau, Eli, gracias. Bueno, sigo caminando el barrio de mi infancia y acá está la perrita de la Eli que está con un poco de frío. Pero bueno, calle French, esquina Güemes y la hueca, la vieja fábrica hueca.